Con la suerte de contar con el primer presidente, Roberto Capelino, así que fue un doble festejo. Y Mario, ¿cómo los encuentra, digamos, a la institución en tantos años de trabajo y atravesando diferentes situaciones? Y la institución más o menos está, ¿no es cierto? Se ha venido creciendo, se ha venido manejando, pero claro, hoy por hoy está siendo víctima de los avatares de la economía del país, que todos los vivimos día a día. Entonces estamos un poquito preocupados porque los subsidios se han desfasado con respecto a la inflación y claro, por este camino nos vamos a ir bien, así que ya estamos tomando las medidas pertinentes. Ustedes reciben subsidios desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, y ¿quiénes reciben subsidios bomberos? Mira, nosotros recibimos subsidios del gobierno nacional, del provincial y una ayuda municipal. Y los socios que tenemos, ¿no es cierto? El subsidio nacional, por ejemplo, estuve mirando anoche, desde el 2020 hasta hoy 2023, prácticamente cayó un 50%. Claro, no solo que no se desfasó con respecto a la inflación, sino que además cayó. Además cayó. Además hay otro extra que es que uno no lo puede usar para lo que necesita, no digo para lo que uno quiere, sino para lo que se necesita, porque eso viene ya planteado que hay que usarlo para ciertas y determinadas cosas en un porcentaje para cada tema, ¿no es cierto? Bueno, podés decir, bueno, lo uso todo para combustible, por decirlo. No, el combustible es un porcentaje, el equipamiento en ropa es un porcentaje, el equipamiento en demás otros artículos también del mismo modo. Así que te limita bastante, ¿no es cierto? Por otro lado, lo que hace al subsidio provincial nos alcanza prácticamente, y no sé si va a seguir siendo así, para pagar los seguros, los seguros nada más. Entonces para el funcionamiento diario, para el gasto diario, contamos con lo de la municipalidad y alguna cuotita de socio, algún aporte que hace alguno afectado por algún siniestro, reconociendo nuestra actividad, por ahí nos alcanza un cheque o algo parecido. Y digamos, frente a esta realidad, Mario, ¿qué medidas han decidido tomar ustedes o han tomado ya? Bueno, como principal medida urgente, hemos salido a hacer una campaña entre las principales empresas, fábricas e industrias de la ciudad, generando conciencia de cuál puede llegar a ser la situación más adelante, ¿no es cierto? Por ahora tenemos el equipamiento funcionando, todo bien. Pero vuelvo a decir, al ritmo que van aumentando las cosas y que no aumenta lo nuestro, va a llegar el momento que no tengamos los elementos en las condiciones óptimas que deben estar, ¿no es cierto? Mario, ¿actualmente qué cantidad de socios tienen? Recuerdo que para el año pasado, comienzo del año pasado, habían lanzado una nueva campaña de socios. Sí, pero nuestra campaña, un socio está más o menos en los mil, mil y una moneda, pero vos hacés la campaña, a lo mejor lo levantás un 30, 40, 50 por ciento, y a los dos meses ya se pierde el interés y la gente deja de ser socio, también víctima de la misma situación económica, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. La verdad que la situación es preocupante, ¿no? Teniendo en cuenta esto, los permanentes aumentos que van teniendo y sabemos que todo aquello que utilizan en bomberos permanentemente modifica sus precios, ¿no? Por supuesto, no solo eso, sino que todo el equipamiento bomberil es todo de importación, prácticamente todo de importación, entonces viene todo en valor dólar, en valor euro, así que estamos quedando más lejos cada vez. Mario, ¿cómo andas? Juan Manuel te saluda, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Mario, a ver, entonces la ayuda del municipio en algún momento, yo no recuerdo, pero había una ordenanza sobre un impuesto de un cierto porcentaje de un impuesto, ¿esa ayuda económica del municipio sigue llegando? Sí, esa ayuda sigue llegando, en un momento fue el 1% sobre un impuesto, ahora es el 0,5%, y por otro lado, te voy a contar una infidencia, hemos tenido un problema laboral, una persona que estaba contratada como monotributista por comisiones anteriores, y bueno, cuando dejó la institución, nos inició una demanda laboral, porque como todos saben, cuando un monotributista le factura a una sola persona, cualquier abogado demuestra relación de dependencia. Así que fuimos a un juicio laboral, terminamos pagando más de un millón de pesos, cálculate, eso nos desbalanceó completamente, aparte, ahí habíamos tenido con esa misma persona un problema de acoso, y el acoso nos llevó a que tuviéramos que hacer los vestuarios y baños femeninos, completamente separados desde los varones, también es una obra que nos ha llevado una buena cantidad de plata, y bueno, todo sale del mismo lugar, llega un momento que las arcas están vacías. Bien, a ver, lo que acabas de decir Mario, bueno, por ahí no había tomado tanta trascendencia pública, si bien en el rumor creí que se estaba investigando esto, sobre un cierto caso de acoso, ¿ya salió el fallo, ya no fue favorable, o todavía se está investigando? No, no, el caso de acoso no nos compete a nosotros tratar sobre el tema, nosotros lo que hicimos fue acatar la directiva de la Fiscalía, que nos dijo que teníamos que mantener apartados unos de los integrantes del problema con el otro, y nada más, nosotros de ahí en adelante, poco y nada podemos hacer. Bien. Mario, y volviendo a la situación económica, por ahí hablando del plan del manejo del fuego, que la verdad que por ahí a uno le parece irrisorio, y no es por el fatal respeto a otros cuarteles con menor trabajo o menor cantidad de habitantes, pero no puede ser que por ahí, entendiendo, no sé si ustedes entienden lo mismo, que a lo mejor una ciudad con morteros, con 20.000 habitantes, con muchas hectáreas por cubrir en el caso de bomberos, cobre lo mismo que un cuartel de alguna colonia que a lo mejor tiene menos habitantes, menos salidas anuales o semanales, y en principio la provincia baja el mismo dinero. Sí, realmente no sé cómo lo tomaron, por qué llegaron a esa decisión, pero me parece que carece de toda lógica. Yo siempre digo que no quiero ser autorreferencial. Vamos a tomar como ejemplo un cuartel de Río Cuarto, de Villa María, de Marcos Juárez, de San Francisco mismo, no podemos pensar que tienen los mismos gastos que un cuartel como el de, nombrocito el caso de Valtelina, con quien no tenemos ningún problema, al contrario. Pero quiero decir que la gente de esos cuarteles chicos no sabe en qué invertir, tiene la plata, y dice, bueno muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esta camioneta, pero es nueva. Dice, ¿por qué? Bueno, pues tenemos la plata, cosas así. Nosotros que tenemos prácticamente una salida diaria, se nos hace imposible con ese monto. O sea, no llegan a cubrir los gastos diarios. No llegamos, hoy por hoy no llegamos a cubrir los gastos diarios. Sí. Así que estamos bastante afligidos con ese tema. La realidad marca entonces, Mario, que hoy por hoy, si no pasa algo, económicamente el cuartel en cualquier momento puede tener algún problema. Y sí, estamos bregando para conseguir fondos en dos o tres temas, viste, pero hoy por hoy estamos complicados. Sí, sí, sí. Estamos haciendo una campaña con urgencia, no de socios, sino de benefactores o padrinos o, en fin, una gente que colabore con una suma un poco mayor, ¿no es cierto?, que nos permita desahogarnos un poco, trabajar con más tranquilidad en ese sentido. Y, Macías, ¿cómo va eso? Está apuntado, me imagino, las empresas más grandes de la ciudad y si están logrando alguna respuesta. Sí, 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 estamos... O sea, en concreto todavía no tenemos nada, pero hemos hablado con varias firmas, varias empresas, y se manifestaron también un poco preocupados por el tema. Y yo, como les decía en un ejemplo, digo, vamos a abrir el paraguas antes de que llueva. Entonces, a ver si nos colaboran para que tengamos las cosas, los elementos en perfectas condiciones como para atenderlos. Dios no quiera que suceda algún siniestro, alguna cosa, y ir vamos a ir, pero a lo mejor en lugar de ir con dos autobombas podemos ir con una sola o cosas así, viste. Así que estamos tratando de generar la conciencia necesaria en la población como para que nos den una mano. No, nosotros, el personal está, pero claro, tenemos miedo que los elementos se vayan degradando y no podamos ir renovándolos. Me acuerdo cuando asumió la nueva comisión, Mario, un objetivo era esta escalera mecánica para los edificios en altura que actualmente tenemos en la ciudad y que no tenemos este elemento, ¿no? Que esto también, me imagino, debe ser preocupante, obviamente que no es ahora la prioridad, pero teniendo en cuenta que tenemos edificios y que puede ocurrir un siniestro, ¿no? Por supuesto. La gente se juega con que, y no, total, no va a pasar nada, qué sé yo. La pregunta del millón es, ¿y si pasa? ¿Y si pasa con qué le vamos a salir al cruce? Eso yo lo dejé perfectamente aclarado, inclusive por escrito con el intendente, porque ustedes saben que el intendente es el responsable de la defensa civil de la población, pero yo le hice firmar una nota, te cuento una infidencia, que decía que bomberos deslindaban responsabilidades, que por encima del segundo piso no teníamos elementos como para intervenir. No vaya a ser que mañana pase algo y después, viste, mientras va bien, somos todos buenos muchachos, pero pase algo nos van a decir, ¡y, pero cómo no nos avisaron! No, no, ya no sabemos de qué manera avisar. ¿No es cierto? Ponele que es muy difícil que suceda algo, pero ¿y si sucede? Sí, nunca sabemos cuando puede suceder. Claro. Sí, porque tenemos edificios en altura. Es probable que si llegamos a tener ese elemento, va a pasar el año guardada en los hangares, que va a haber que dar en marcha para mantenerla activa, pero el día que se necesite tiene que estar y tiene que funcionar. Claro. Y eso es fundamental. Mario, no sé si querés agregar algo más y no agradecerte, seguiremos seguramente a disposición también, si necesitan la difusión, para esta campaña que están realizando. Más allá de todos los eventos que se realiza, que hace poco realizaba el... El techo con la... 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 Bueno, la verdad que sería mejor tener para bomberos algo fijo, como lo tiene ya, pero que sea un número un poco mayor de la provincia, en este plan del manejo del fuego, que de Mortero sale una cierta cantidad de dinero bastante importante y llega... o se... Llega bastante poco. Sí, llega poco y nada. A respecto de los eventos, yo aprovecho la oportunidad para expresar mi idea, que ya lo he hecho otras veces. Me parece que es un despropósito que un servicio público tenga que salir a hacer eventos para generar los ingresos como para funcionar. La vez pasada hablaba con el secretario de gestión de riesgo, Claudio Viñeta, en una reunión regional que tuvimos, y él justamente nos decía, no, ustedes tienen que generar eventos, hacer asado con cuero, hacer rifas, hacer... Le digo, le pedí permiso para hablar y le dije, mire, no se vaya a ofender lo que yo le voy a decir. Pero mi punto de vista es que nosotros no queremos poner un equipo de fútbol en cancha, ni un millen en la pista. Esto es un servicio público. Y nosotros, como comisión directiva, tenemos que gestionar los recursos que vengan de los gobiernos. No es que se nos vayan a caer los anillos y tenemos que trabajar, tenemos que hacer, por ejemplo, como se hizo el otro día, un asado con cuero, pero yo sostengo que tiene que ser más con fines sociales que con fines económicos. fines sociales para insertar el cuartel en la población, que la gente sepa que estamos, lo que tenemos, lo que necesitamos, demás hierbas. Pero no plantear el asado con cuero para generar los recursos para funcionar. Es una realidad. Realmente. Mario, agradecerte estos minutos. Gracias, como siempre, y bueno, y a disposición. Dale, muy amable. No, nada que agradecer. Los agradecidos somos nosotros que nos posibilitan transparentar esta situación, que la gente sepa qué es lo que está pasando. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Y todos, buenos días. Bien, allí pasaba. Mario Macías, contando un poquito esta realidad, ¿no? Que viven bomberos voluntarios y como bomberos voluntarios de morteros serán muchos los cuarteles de bomberos que por ahí...